Buenas tardes, Presidente, queridos diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Yo había escuchado a una persona, yo pensé que yo había escuchado al campeón del que habla estupideces. Pero yo le digo, María Corina, usted se lo lleva por los cachos al gobernador del Táchira. O yo solamente he escuchado a dos personas hablar estupideces, tantas estupideces tan concentradas en un solo tema. Al gobernador César Pérez Vivas y a la señora María Machado. María Machado, ¿qué pasó con los argumentos de que era inconstitucional la solicitud de permiso del presidente para salir del territorio nacional? ¿Dónde está ese análisis? ¿Por qué no hablaste de eso? ¿Por qué llegas a montar aquí un show? ¿Por qué llegas aquí con un dramita que nadie te cree? Mire, y de paso, no pidas que te acerquen las cámaras porque se te ven las patas de gallo, ¿viste? Se te ve, te hace falta voto. ¿Se le afectó la...? ¿Le hace falta una cirugía estética? Bueno, ellos que son los que viven de eso, ¿no? A nosotros no, a nosotros eso nos tiene sin cuidado.